Hola, mi nombre es Rocío Pérez, trabajo para las empresas agrícolas del grupo Mission South en Central América. Estamos comprometidas con el medio ambiente, es por ello que uno de nuestros objetivos ambientales es el de realizar una adecuada segregación de los residuos aprovechables y posteriormente reciclarlos. Actualmente contamos con un convenio con la empresa Netafim, donde ellos recogen nuestras mangueras en desuso y esto forma parte de nuestro programa Futuro Sostenible y su plan de reciclaje a nivel mundial. Netafim se encuentra comprometido con el cuidado y protección del medio ambiente. Tu socio de éxito.